Problemas con ácaros o leptidópteros en sus cultivos. En UPL tenemos la solución para usted. Triasophos Delta 32.5-S, un producto contundente para el manejo de plagas en cultivos de arroz y maíz. Triasophos Delta 32.5-S es un insecticida, acaricida, sistémico o visida, con dos mecanismos de acción diferentes para el manejo del ácaro de la vaina y leptidópteros. Un producto contundente que asegura el control de ácaros y leptidópteros. Un producto que da confianza.